VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA VIVEN LA VIDA ¡Uno! ¡Eso! ¡Vamos! Relajo los brazos. ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quedo, empujo! ¡Uno! ¡Quedo! ¡Uno! ¡Quedo! ¡Uno! ¡Quedo! En 3, 2, 1 ¡Va! ¡Eso! ¡Vamos con el corte de los juntos! ¡Brasos! ¡Para abajo! ¡Esto! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Y brazo! ¡Esto! ¡Y a este brazo! ¡Respiro! ¡Sigo! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Cruzamos los brazos! ¡Brasos brazos! ¡Ese amor que te tiene loco! ¡Dale! ¡No sabes! ¡Dale! ¡En tres, dos, uno! ¡Este joven! ¡Vamos! ¡Brasos! ¡Dale! 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 ¡Estira el brazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Qué buen torre! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Echo! ¡Vamos! 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 ¡Qué buen trujo! ¡Ahhh! ¡Entra brazo! ¡Uno! ¡Otra! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yo sin brazo! ¡Yo sin brazo! ¡Vamos! ¡Esto! 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 ¡Braso! ¡Esto! 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 ¡ ¡Ciérreo! ¡Sie, sigue! ¡Sie, sigue! ¡Sie, cura! ¡Que no va a curar! ¡Que no va a curar! ¡Ya, va! ¡Va! ¡Otra vez! ¡Brazo! ¡Que no se puede estar en la única manera! ¡Vamos! 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 ¡Última frase! ¡Que no va a curar! ¡Que no va a curar! ¡Cierro! ¡Pum! ¡Que no va! ¡Vamos! 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 ¡Basta! ¡Vamos! ¡Ahora una! ¡Una! ¡Bien! ¡Vamos, papé! ¡Dale! ¡Me voy doble! ¡Y ya llegó la gozadera! ¡Me lo confirmó! ¡Vamos! ¡Venimos con un poquito! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Frente, niña! ¡Opera! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rumba! ¡Vamos! 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 ¡Sigue! 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 ¡Que doble! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va girando! ¡Gira! 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 ¡Gira!